El microcrédito es de suma importancia para la economía del país. Es el primer paso para la bancarización, además de que llega a poblaciones y sectores normalmente excluidos o no atendidos. Las mujeres, las áreas rurales y la persona sin historia crediticio han sufrido serios problemas de exclusión durante los últimos años. Tomando en cuenta que el 40% de los hogares son jefaturas femeninas, que el 75% de la población rural sería excluida de un producto bancario tradicional y que el 30% de las personas no cuentan con historial crediticio, se vuelve urgente promover la utilización de herramientas formales como lo son el microcrédito.